El hombre nuclear o el hombre de los 6 millones de dólares, un éxito total entre 1973 y 1978, convirtió a su protagonista Lee Myers en una estrella. Su verdadero nombre es Harvey Lee y nació el 23 de abril de 1939 en Minnesota. Su infancia estuvo marcada por la tragedia. Sus padres murieron en dos accidentes diferentes y por eso, a los dos años, el pequeño fue adoptado por sus tíos. Todo indicaba que iba a ser un deportista destacado, pero entre peleas de juventud y una malformación congénita en la columna, debió repensar las cosas. Así fue que se acercó a la actuación. Su primer papel fue en camisa de fuerza de 1964 junto a Joan Crawford y luego se cambió el apellido a Myers. Después de papeles en series como Valle de Pasiones, llegó la que sería su gran oportunidad, interpretar al capitán Steve Austin. Tres telefilmes del 73 ya titulados de Six Million Dollar Man fueron el germen de la serie El Hombre Nuclear. En el 74 empezaría el programa y con él el estrellato de Myers. El astronauta norteamericano Steve Austin sufrió un terrible accidente durante un vuelo experimental, en el que perdía su brazo derecho, sus dos piernas y su ojo izquierdo. El gobierno reemplazaba a sus miembros perdidos por prótesis cibernéticas valoradas en seis millones de dólares y lo convertía en un ser con capacidades sobrehumanas que podía correr a altas velocidades, dar saltos imposibles, doblar a cero o ver con su ojo biónico con extremada precisión a kilómetros de distancia. Myers se convirtió en un ídolo de la juventud deseado por las mujeres y un modelo para los hombres. Después de un matrimonio de cuatro años con una mujer llamada Kathy Robinson, con quien tuvo a su primer hijo Lee Jr., la siguiente esposa de Myers fue nada menos que Farrah Fawcett, una de las mayores bellezas de Hollywood y luego se convirtieron en la pareja televisiva por excelencia, porque eran los protagonistas de dos de las series más vistas de la época, él, el Hombre Nuclear, y ella, Los Ángeles de Charlie. Se divorciaron en el 82 por una supuesta infidelidad de ella con el también actor Ryan O'Neill. En el 88, Myers volvió a casarse otra vez con una mujer hermosa y despampanante, Karen Deles, una modelo y playmate con la que estuvo hasta 1994 y que se convirtió en la madre de sus tres hijos menores, Nikki, Luke y Trey. Su cuarto matrimonio llegaría en 2002 con la actriz Faith Noel Cross, con quien sigue casado hasta ahora. Ahora, le damos un vistazo a lo que pasó con el Hombre Nuclear, Lee Mayors. Bueno, ¿qué les parece? Ay, el Hombre Nuclear. ¿Y cierto o no, Ricardo? En los 70s y parte de los 80s, en la habitación de los chicos, los adolescentes, había un póster de Farrah Fawcett. Y en las chicas, un póster de Lee Mayors. ¿Sí o no? O sea, no, ustedes no, pero sí o no. Era la época de los dos y era la pareja del momento, ¿verdad? La pareja del momento. ¿Pero qué pasó con Lee Mayors ahora? O sea, resulta que, bueno, no tanto ahora. Primero empezamos con la siguiente serie que hizo, que fue muy exitosa, que era Profesión Peligro. Ustedes se acordarán, esta serie donde él hacía de doble, es decir, era la vida de un doble de riesgo. Vieron que la semana pasada lo hablamos. De que cómo los dobles de riesgo tenían que cobrar muy bien, porque arriesgaban su vida todo el tiempo. Y sí les pagan bien. De Paul Guy, les pagan muy bien, pero esta serie se llevaba de eso, de cómo vivía un doble de riesgo. Ah, me acuerdo, me acuerdo. Era una serie bien interesante, Profesión Peligro, porque era muy peligrosa, y ahí salía con mujeres siempre guapísimas alrededor, y le pasaban cosas relacionadas con la profesión, ¿verdad? Golpes, balazos de verdad, cosas así, que lo estuvimos platicando en estos días a raíz de lo que pasó con este otro caso de Alec Baldwin, ¿verdad? Pero es la siguiente serie que hizo, que realmente fue muy, muy exitosa. Pero él tenía un doble seguro, para eso fue su condición de la espalda, ¿no? Qué gracioso, él hacía de doble y seguramente... ¿Tenía doble eso? Claro, claro, sí, imagínate, arriesgar la vida de verdad como que no es lo complicado. Ellos fueron pareja con Farrah Fawcett en la vida real. Hace mucho tiempo. Heather Thomas era la rubia de los ochentas también. ¡Qué guapa! Estaba con nada más y nada menos que el hombre nuclear, ¿verdad? Pero bueno, Guatemala fue de los pocos países que le puso el hombre nuclear a la serie. Él se llamaba realmente The Six Million Dollar Man. En Argentina también se llamaba el hombre nuclear. El hombre nuclear, exacto. ¿Recorda la canción? Exactamente, pero era el hombre de los seis millones de dólares. Claro, pero es que aquí decía seis millones de dólares. Es un accidente. Pierde las dos piernas, pierde un brazo, pierde un ojo. Entonces lo reconstruyen y se vuelve el hombre de los seis millones. De los seis millones de dólares. ¿Qué pasó con él? Bueno, está casado actualmente, ya vimos que estuvo casado con Kathy Robinson, con quien tuvo a su primer hijo. Luego estuvo casado con Farrah Fawcett. Luego con Karen Vélez y ahora está casado con esta rubia, Faith Mayors, que es tu esposa actual. Sigue trabajando, quiero que lo miren cómo está, porque sigue siendo muy activo en las redes sociales y en las películas. Ahí está con su esposa, pero creo que hay una entrevista que le hicieron en 2018 para que más o menos vean cómo luce hoy por hoy Lee Mayors. Nació en el 39, entonces ya es un señor muy respetado. Se parece a John Boyd, tenés toda la razón. Sí, se parece a John Boyd. Con John Boyd. Y para que vean ustedes cómo él se convirtió en un símbolo patrio de Estados Unidos junto con Lindsay Wagner, que ya vimos el que pasó con de ella. La mujer biónica. La mujer biónica. Porque en 2019, apenas hace dos años, vamos a ver el siguiente video, pues estuvieron en una Comic Con hablando del hombre nuclear y la mujer biónica, porque siguen siendo de verdad muchas ídolos. ¿Ella es la que había salido en traje de baño? No, ella es la mujer biónica. Lindsay Wagner es la que hacía la mujer biónica. Ella también estaba reconstruida con partes biónicas. Hicieron algunas cosas. Porque hubo como un cruce de las dos series y hubo películas. Exactamente. Tenés toda la razón. No crucen los de ellos. No crucen los de ellos. Y había bromas de chistes eróticos. Totalmente. Había chistes. Como sería una noche entre la mujer biónica y el hombre nuclear. Exactamente. Y claro, imagínate. En un segundo. Sería cabrónica. En un segundo. Pero bueno, no mucho tiempo después de esta reunión en este Comic Con, develaron sus estatuas en un museo de cera en Hollywood. Vean ustedes cómo lucen Steve Austin y Jamie Somers, los biónicos. Para que vean ustedes que ellos siguen estando presentes en la cultura pop norteamericana. Ahí no estaba presente Lindsay Wagner, pero Stanley Mayors. Eso fue el año pasado, 2020. O sea, de verdad. Fue algo muy, muy reciente. Para que vean ustedes que los siguen amando y los siguen queriendo. Corrían muy, muy rápido. Qué guapa su esposa, mucho más joven que él. Esas series que van a vivir en la historia y van a seguir y seguir y seguir. Había un canal argentino que se llamaba Retro, ¿te acuerdas? Que revivía todo eso y no sé qué lo hicieron. Qué lástima, porque eran geniales esas. No se parece mucho el muñeco, pero es él. Les juro que es él. Y su último proyecto, para finalizar, es una serie que se llama Narcosoft. Estará en Netflix próximamente y así es como se llama. Y va a ser de un capo y un narco, ya sabes. Y él va a ser el capo, seguro. Él es, por supuesto, no es el protagonista, pero es el actor de peso que le da como soporte a la serie Narcosoft, así se va a llamar, próximamente en Latinoamérica. Eso fue parte de lo que pasó con Lee Mayers. A mí me encantaría tener la oportunidad algún día, pero bueno, de conocer a todos esos megantistas. De ser biónica. No, pero, o sea, como que viniera una adita así con una varita mágica y me dijera, vamos, ahorita te los voy a presentar. Una cena con... Porque es de verdad personas. ¿Con quién sería esa cena? Una, sí, si tienes uno, hay que elegir. De todos los de antes. De ahora, de los de antes. De quien sea. A mí me gustaría ir con el original Charlie Chaplin. Ah, la madre. Ah, muy bien. Increíble. ¿Con quién cenarías tú? Yo cenaría con George Clooney. Ah, qué bien. ¿Solo cena? Sí, obviamente. Sí, él está cansado. Ya que la mujer es abogada, yo estoy en una muy buena relación. Claro. George y Amal, los dos. Es una cena romántica, es amistosa. Viva la mañana, viva la mañana, todo lo hacemos por ti.